El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Medialuna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo en su quinta emisión. Estamos en la casa de Fernando Rosas, artista plástico, y hoy nos acompaña Camila Millam. Camila, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí. ¿Empezaste a tocar a los 11 años? Aproximadamente. Sí. Bien. ¿Qué te llevó a incursionar en la música? ¿Cómo empezaste a tocar? En realidad en mi casa siempre se escuchó música como en general los fines de semana, digamos, y en la mañana tengo un recuerdo de infancia muy vivido de esa instancia de disfrute de la música. Y mi hermana tenía una guitarra y, bueno, como hermana menor siempre fui muy de, bueno, ver qué estaban haciendo y querer ser como ellas así. Entonces, medio que cuando la guitarra quedaba arriba de la cama yo pasaba y ahí iba explorando. Después empecé a ir a una escuela artística, como bien decías, cuando tenía alrededor de 11 años, y ahí ya tuve mi primera guitarra y empecé como a tocar. En principio lo que me proponían ahí, de adolescente, digamos, me fui mutando al bajo y toqué en varias bandas porque era un poco el requerimiento, digamos, de Tunudán de las bandas adolescentes. Entonces había muchos guitarristas y no había bajistas. ¿Considerás que hay algún vínculo entre tus composiciones y la música del nuevo cancionero latinoamericano? Me parece que el movimiento nuevo cancionero sienta algunas bases en su época y desde ese lugar algunas siguen muy vigentes, como, por ejemplo, el tema de lo popular, que es un concepto bastante complejo, el tema de lo federal, digamos, y si verdaderamente como país hay una consideración o una cristalización de una identidad que tenga en cuenta lo federal. Me parece también elementos identitarios, digamos, que pusieron sobre el debate o que empezaron a discutir a partir del movimiento nuevo cancionero que están vigentes y que marcan, creo que no solo mi trabajo como música y como cantautora, sino la manera de recibirlas y una manera de inscribirse en una genealogía de la canción latinoamericana. Entonces encuentro algunos puntos de referencia que están aún vigentes y también como encuentro categorías en las que inscribirnos, digamos, como hacedoras y hacedores culturales por ahí en esta contemporaneidad. En ese sentido, como te decía, me parece que el tema de lo popular, el tema de lo federal, la cuestión de poner a la persona, digamos, en el centro del mensaje, no tanto así al paisaje, que es una crítica, digamos, que se hace a partir de los 60 de la música folclórica costumbrista, por decirlo de alguna manera, y también entender la dimensión compleja de lo latinoamericano que tiene que ver con las tensiones y las coincidencias que se dan entre lo rural y lo urbano y la búsqueda de una música nacional, en ese sentido, representativa de un todo un poco más amplio. ¿Y si acaso miente lo que siento, lo que digo, lo que juzgo, lo que intento? ¿Y si tras la máscara no hay rostro que explique tu existencia, que aplaque tanto infierno? ¿Caen las torres y vas negando copiosamente las ruinas? ¿Dónde estés te va a alcanzar tanto fuego? Siempre habrá necios que estén defendiendo paredes inertes ¿Dónde vas? Te va a interpelar tanto fuego Cuando amaina el eco de un estruendo se avecina la tormenta, cae un árbol en silencio Ante las mil vueltas del camino tu mirada va mutando, procesión que no termina Caen las torres y vas negando copiosamente las ruinas ¿Dónde estés te va a alcanzar tanto fuego? Siempre habrá necios que estén defendiendo paredes inertes ¿Dónde vas? Te va a cobijar tanto incendio Acabamos de escuchar incendio o tanto fuego Tiene dos nombres la canción, bien ¿Cómo surge? Bueno, es una canción que trata desde lo conceptual De dar cuenta de lo dinámico de nuestras identidades Y de lo que creemos que es Porque nos parece obvio y dado y que no podría ser de otra manera Por un lado, digamos, tiene como una fuerte impronta de esto de cuestionar lo dado Y tiene también un segmento de ver cómo cuando empezamos a correr velos De lo que creemos que es evidente y es así porque no puede ser de otro modo Surgen otras perspectivas Y eso me va llevando, digamos, y nos va llevando porque creo que también hay bastante de colectivo No en la canción, pero no en la construcción de la canción, pero sí en el mensaje Cómo correr un velo nos lleva de a poco a cuestionarlo todo de alguna manera Eso por un lado Y por otro lado, tiene un anclaje que es bastante amplio, digamos, por ahí en su poética Pero muy concreto, digamos, que tiene que ver con el feminismo Con la idea del fuego, del incendio Como lugar desde donde romper y poder empezar de nuevo Por último, ¿conocías la obra de Fernando Rosas? La verdad que no en vivo Solo a través de soportes mediatizados Bien, ¿cómo te sentiste tocando acá? Me encantó, me parece que es un lugar que tiene una luminosidad muy linda Y un montón de elementos desde grandes hasta pequeñitos Que seguramente después de más de una mirada van apareciendo también como otras cositas Bueno, Cami, muchas gracias por estar acá Y nos despedimos hasta la próxima edición de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!